Bueno a todos, aquí estás por te comentando Hoy vamos a grabar un vídeo de Doritos Crash Que es como, bueno, a ver Es como ese programa que había de que tienes que superar varias pruebas sin que irte al agua, pero bueno Pero en el juego, claro, y de verdad Está muy divertido, a ver si alguien se anima A unirse A ver, vamos, vamos, animados Venga Vamos Bueno, si no se anima nadie Pues Echaremos unas partidas Nosotros solos Ya que no parece que se animen a nadie, vamos a ir para atrás Si, a ver, vamos a... A ver A mi, mira, ahí se empezó a morir Se empezó a morir Se empezó a morir gente, vale Muy bien, así, sí, sí, sí Así me gusta ¿Os acordáis de este juego que había de superar pruebas? Y que no pudieras caerte al agua Bueno, pues A ver La verdad es que es divertido Te he hecho una risa ¡Ea! ¡Woo! ¡No, no! ¡Uh! Ya no me acuerdo ni como se ha jugado, la verdad ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me ha dado una puta bola! ¡No! ¡No! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡No! ¡Me cago en! ¡Ahí voy! ¡Jaja! ¡Hala! ¡Al agua! ¡A la patos! ¡Sube! ¡Uah! ¡Ahí! ¡Ahí voy! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí voy ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Quieto! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡No! ¡Venga lejoso! ¡Al agua! ¡Chapuzón! ¡Santanio! ¡Vamos! ¡Vinca! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Bueno al agua! ¡Choff! ¡No! ¡El mejor lo tiene garantizado! ¡En serio! ¡Venga! ¡Salta! 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 qué pasó aquí? a ver, bueno, pues vamos a jugar a ver, no a ver si alguno se une, porque no sé qué pasó ahí la verdad, el tipo que acabó se fue, pues vale, está bien está bien el temita, la verdad no, vale, a ver pues mira, vamos a jugar aquí en el musa vamos a probar esta ok venga, señores y señores en este fabuloso programa, aquí transporte compitiendo por la medalla de oro vamos, yipa wuhuu, wuhuu, wuhuu que se escogne, eh ahhh, tiene que correr más cada día a ver, corre wuhuuu ah, vale no, no, al agua salto, salto salto ahhh uuuh ah, llegué bueno en 54 ah, bien le gané al Duff wafaa bien, transporte bien, bien, bien gracias, gracias público gracias gracias bueno siguiente siguiente competición no uuuh 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 go ahead wuuhuu uuuh 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 Pese que lo he pillado, eh Venga, así, hasta ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Que me metto! ¡No! ¡Casi dico! ¡Ay! ¡Salta! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues! ¡Sube! ¡Ah! ¡Bueno! ¡De segundo! ¡Está bien! ¡Au! ¡Estoy de maquillazo! La verdad que es un juego muy 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 divertido, eh. Para pasarse así un rato con los amigos y tal. Está muy bien. Y juegas con tu personaje de Xbox. Ya que nunca juegas. Siempre estáis quieto ahí. ¡Vamos! ¡Buah! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Buah! ¡Oaaig! ¡Buah! 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 ¡El brazo estará hermano! ¡Eso es una hostia más compresible! ¡Ahí, ay! ¡Wow, que justa se peran! ¡Woohoo! ¡Ohhhh! ¡Ohh! ¡Lá! ¡Ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eee! ¡Bueno, bastante bien, bastante bien! ¡Segundo también! ¡Segundo también! ¡Sí señor! ¡Ah, esto se está poniendo interesante! ¡Sí señor! ¡Venga, siguiente jornada! La cuarta jornada, usa... ¡Golitos atrás! ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí mejor! ¡No! ¡Uh! ¡Qué así no le hago! ¡Ahí va! ¡No! ¡Ugh! ¡Mierda este Dios! ¡Aaah! ¡Al agua! ¡No, no, no! ¡Al agua! ¡Malditas! ¡No! ¡Ahí voy! ¡Oh, pfff! ¡Sí, agarra! ¡Sí, agarra! ¡Hala! ¡No, menos! ¡1,29! ¡Segundo también! ¡No voy a tercero, pero segundo tampoco! ¡Pero primero también! ¡No voy primero, pero tercero tampoco! ¡Me quedo en segundo, tío! Bueno, aquí me quedo en tercero, pero bueno... ¡Siguiente nivel! ¡Venga, venga! ¡Quinto! ¡Quinto salto! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Aplastado Chof, aplastado Aplastado, eeeeh, mía, sabes que te digo? Ah, por aquí mejor, ¿ves? ¡No, vuelve a ir, vuelve a ir! ¡Ouais! ¡Woohoo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Pamos! ¡Cállos! ¡Locúrame! ¡Uuuh! Poquita, 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 poquita ¡Vamos aquí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡El último, tío! ¡El último! ¡Volamos! ¡Volando! ¡Volando! ¡Volando voy! ¡Volando! 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 ¡No! ¡Volando! ¡Bingo! ¡No! ¡No! ¡No está más! ¡Tercero! ¡Eh! ¡Medón de avance! ¡Cachísimo! Bueno, venga, vamos a ver lo que toca ahora, ¡ahí, ahí, tomate, tomate compañero! ¡Hombre, estoy en Europa! ¡Venga, va! Ey, ¡ahí! ¡Ahí va! eeeh el nivel funciona uuh uuh sube sube uuh aaaaaaaaaaa Uhuh 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 Ah, quieto Bueno Suerte que tuve Pues aquí me quedo Cucu Uh Uhuh Dingo Vamos, vamos, vamos Ah, y Uhuh Uh Oh, no 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 Pero dos antes No Volando Volando voy Bueno, que haces eso estoy bailando En la pantalla Bueno El Mario setenta, 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 setenta y siete Cuchillote en minutos y pico Va, yo bastante menos Ehhhh Campeón Bueno, tercero Venga, va Siguiente Go, vamos Yuhuu Yuhuu Uhuh Casi no llego, tío No 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 ¡Noooo! ¡Chuff! Guay Bueno Llegamos Primero Pero aún sé El botón que quiero enviar Bueno, pues no está mal, venga Venga, siguiente 2 1 Go ¡Vamooos! ¡Oh! ¡Mi puta la gana, tío! 2 ¡Adento! 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 ¡Oh, no! ¡Las baldosas, malditas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Abajo! 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 En serio, si se le ponen a la tele La gente lo flipa ¡Vamos! Supongo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡Oh! ¡Se la cago ahora! ¡Uff! ¡Ese nunca lo hice! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Yuhuu! ¡No! ¡Hostia! ¡Aparte de una! ¡Toma! 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 ¡Yo estoy pillando ahora, tío! ¡Ah! ¿Y yo por qué me agacho ahora? ¡En serio! ¡En serio! ¡Ah! ¡Pero para! ¡Bien! ¡Tercero! ¡Qué mala pata, tío! ¡Bueno! ¡Pero menos si es que haya gente que hace creo que yo! ¡Vamos! ¡Pero menos! ¡Pero menos! ¡Pero menos! ¡Pero menos! ¡Yuh! ¡Yuuh! ¡Yuhuu! ¡Yuuh! ¡Pero menos! inement! ¡Yuh! ¡Yuhuu! ¡Vamos! Muy rápido, muy rápido Si te llaman un poquito Vamos ¡Ah! ¿Cómo que era el otro? ¡Ah! 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 ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito! ¡Pasito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vámonos! ¡Wey! ¡Juju! ¡Pasito! ¡Woo! ¡Al agua! ¡A! 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 ¡Casi! ¡Ó! ¡Oh! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que me iba a pillar, tío! ¡Pero, salta, tío! Ah, lo sabía, tío, ah, me piso los pies, ah, ah, nada, pasamos, pasamos, que me desespero, me siento, pero es que me desespero un poco. ¡Nadina! Bueno, esto es el último, último carrera. ¡Vamos! Abajo, 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 no, no, bueno, me lo escupí todas las, me lo escupí todas las. Que no diga que tiene sed, bueno, que tiene sed, porque, que podamos que no sea. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ush! ¡Ush! Me pongo todo un carro, tío. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Ah, me quedé corto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uhú! ¡Ah! ¡Uhú! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Uhú! ¡Uhúú! ¡Uhúú! ¡Ah! ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! ¡Bueno! ¡Mientras me agacho no pasa nada, ¿no? ¡Ah sí! ¡Chau! ¡Cuaca! ¡Uh! ¡Chau! ¡Uy! ¡Me estoy jugando demasiado! ¡No! ¡Hala! ¡Ah, son dos! Ahí va... ¡Hala! ¡Hala! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! Vale, ¡una! ¡Dos! ¡Ada! ¡Entra nunca! ¡Ahhh! ¡Que os me da, bro! ¡Ah! ¡Voy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡A WIN! ¡ ¡1! ¡1! ¡8! ¡No! ¡No! ¿Qué ostras están pegando? Estaría bien que hicieran estas pruebas en los programas de la tele ¡Ah! ¡Se iba a cagar! ¡Se iba a cagar, pero bien! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah, bueno! ¡Yuvir balas! ¡Ay! ¡Que me dio una! ¡Uh! ¡Pimer! ¡Ay! ¡Oh! ¡Tercero! ¡Miren, mil balas! Pues aquí estoy... ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Esperamos que os haya gustado y os haya entretenido! ¡Mañana subí otro capítulo de Assassin's Creed! Y de... ¡Y bueno! Pues con esto que... ¡Lo de siempre! Si os ha gustado... ¡Dale a like! ¡Comentad! ¡Y compartid! Un... ¡Salud a todos! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!